Compartimos un deseo común y un objetivo que ha sido expresado ya por los madrileños y por las madrileñas que consiste en transformar la ciudad en la que vivimos y hacer de ella una ciudad más justa, más democrática y más transparente. Esto que os vamos a contar ahora es una propuesta, es un marco de entendimiento que va a ser validado y refrendado por los espacios que componen este marco de entendimiento hasta el 14 de febrero, en el 14 de febrero, y esperamos que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas se unan a esta convocatoria.